El Centro de Rescate de Tortugas Marinas, Sarchelon, empezó a funcionar en 1994 y desde entonces recibimos tortugas marinas heridas de todas las partes de Grecia. Implica un gran dispositivo desde el momento en que se encuentra un animal enfermo o herido. Hay muchos ciudadanos implicados que nos informan. También interviene la Guardia Costera Local para ayudar a transportar al animal hasta Atenas. Cuando el animal llega por fin al Centro de Rescate, la mayoría de las veces es preciso un largo proceso de rehabilitación. Depende del tipo de lesión que tenga el animal y del estado en que se encuentre. Básicamente nos aseguramos de que se recupere lo antes posible. El objetivo es, por supuesto, liberarlo, devolverlo a la naturaleza, al mar. El Centro de Rescate está abierto al público todos los días y la entrada es gratuita. Cualquiera que quiera ver nuestro trabajo, aprender sobre las tortugas marinas y la labor que realiza Archelon puede venir a visitarnos. Esto es muy importante porque podemos concienciar a la gente. Podemos informar a las personas de las amenazas a las que se enfrentan las tortugas marinas en su hábitat natural y enseñarles todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros, incluso cosas muy sencillas para ayudar a las tortugas marinas. También animamos a la gente a ayudar al medioambiente en su conjunto. Cada pequeña acción para proteger a las tortugas marinas puede ayudar al medioambiente en general, lo cual es muy, muy importante. En general, lo cual es muy, muy importante.